Vamos abriendo la rueda Dejanote, Dani, Daniel López Padre el metafórico ¿Cómo dice? ¡Esta! ¿Cómo dice el padrino? ¡Oye! ¡Venga la cumbia! ¡Va! Para Raquel Huesos Para Luis Yonantan Colonia Miguel Hidalgo ¿Cómo? ¿A que qué? Hoy en San Juan de Aragón Con los cóndores nada más Fliximania Difundiendo el movimiento cindero Bienvenido ¡Venga sabroso señores! ¡La cumbia! ¡Ajá! Para Davis Chica Taco Barrio San Juanico Desde el Meritido Infierno Bienvenidos ¡Vamos! ¡Vamos dice! Con mi negra linda En la orilla del mar A beber Hasta mañana A bailar Hasta mañana ¡Vamos a recordar Esa cumbia sabrosa Porque recordar es civil ¡Todo mundo a bailar! ¡Inice! ¡Chao! En playa Y el pájaro Y los compadres San Juan de Aragón En yuga La señora linda A Marquito Romero Toda la banda Berraco ¡Venga sabroso señores! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Este es el berraco ¡Sí señor! Entre cabras y bocinas Jorge el chingo de las caminas ¡Vumor y charro diablo Mario Grifo! ¡Uno sabroso señores! ¿Cómo dicen? ¡Échale marquitos dicen! ¡Los ventacas! ¡La banda del rico! ¡Toda la banda! Berraco ¡Venga sabroso! ¡La voz del barrio! ¡Échale con sabor! ¿Por qué es el sonido que está en los oídos y se queda en el corazón? ¡Vaya con procesador! ¡Y Juanucho y mi chiquita! ¡Y amigo Lucifer de Santa Julia! ¡Va mi amigo Kevin Aguilar! ¡Bien! ¡Mis amigos chupero amigos Salonien son ¡Esa noche! ¡Jubia! ¡Y amigos! ¡Y amigos de la Nueva Zacuelco! ¡Para mi hijo Yerisillo Minix! ¡Casi guapos de la 180 como siempre! ¡Y que siempre! ¿Cómo dice? Manleti Astrid Que viene de la Colonia Buenos Aires ¿Dónde mamá? Si ya viene Raúl López Sonorámico ¿Ahí está el amigo de Lucifer? ¿Eh? Sabroso Bueno, Conchito Cachito Pepe Conchagazo ¡Ah! ¡Branco! ¡Ah! ¡Ahí están los amigos Limones! ¡Ahí está el balo! ¡El Lobo! ¡Cómo me gustan los amores! ¡Cómo me gustan los amores! ¡Puro Colombia! ¡Puro Colombia! ¡Colombia! 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 La Cuarta de Peñal 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!